Sin despertar al sol Y yo le grito, che ciruja apurate mira que va a amanecer Y un gallo tuerto ronco y alcahuete va a desenrollar pronto ese paquete De silencio y suciedad entre la luna lágrimas de mármol Y el viejo elenco de astros parpadeantes Mete la mano en tachos repugnantes para sacar estrellas bajo un árbol Y yo le grito, che ciruja te regalo el vaciadero de mi yo Investígame a fondo las entrañas y el corazón que cría de las arañas Arráncame tu dolor Che ciruja heredero del mendrugo final Redimiendo porquerías que tiró la ciudad Coleccionista de los malos aires Que Buenos Aires tira en un rellano Tu contrabando de última mano Es mi vergüenza y tu satisfacción Por eso canto Por eso canto Che ciruja perdoname si no te sirve mi voz A lo mejor mañana en la basura como esas cosas que nunca perduran Encontras esta canción Che ciruja revólverme La garganta y la piel La garganta y la piel Che ciruja revólverme La garganta y la piel La garganta y la piel Que la pierda Fin Gracias por ver el video.